Mientras tanto, el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción en El Salvador, ALAC, reaccionó a esta investigación periodística sobre presuntas irregularidades en la contratación del sistema de aire acondicionado en el Hospital El Salvador. ALAC considera que eso podría constituir un delito. Es que se utilizara un fondo FOPROMID para esta contratación al hacerla de forma directa. Si bien el FOPROMID es un mecanismo legal, es un mecanismo que permite contrataciones directas y que desactiva dispositivos de transparencia y control como la ley LACAP. En tal sentido, es importante también hacer ver que hubo una intervención a criterio de los auditorios de la Corte de Cuentas de la República de Capres en esta contratación. A todas luces, lo que estamos viendo es un acto irregular, un acto que podría dar paso a delitos penales y también paso a la constitución de multas a nivel administrativo. De acuerdo con la publicación de la prensa gráfica, el Ministerio de Obras Públicas no habría actuado pese a haberse enterado de las fallas en el sistema de aire acondicionado.